La noche esta buena para robarte, para besarte, y de ayudarte bien rico Dice que nos olvidemos, y que nos vemos, pero siempre le pido La noche esta buena para robarte, para besarte, y de ayudarte bien rico Dice que nos olvidemos, y que nos vemos, oye Porque yo la podré y a mí prendo todos los locuras Yo soy de los que los mago toman rico, que se muera, que nos muestra el loco Tieneslo a las nubes, cuando hay abajo, que no para las nubes, voy en el sexo Tienes dos en mi cara, tengo un sexo, yo no como el comento de otra vez Como la primera vez, te va a irme, y aunque soy de él, me dice que no hay paz, te va a ver Y la acción que se causa por mi piel, no sé como piel, voy a recorrer todos los pies Vamos pa' el invierno, dirán, porque no se queje, pues no, porque va a recorrer, me corté, me corté, me corté La noche esta buena para robarte, para besarte, y de ayudarte bien rico Dice que nos olvidemos, y que nos vemos, pero siempre le pido La noche esta buena para robarte, para besarte, y de ayudarte bien rico Dice que nos olvidemos, oye La noche esta buena para robarte, para besarte, y de ayudarte bien rico Y de verdad, para besarte, y de vosotros, te voy a hacer La pinta siempre está así me jodela Cierra la puerta, quiero poca tela Pégame pa' que me haces de desmantela Dame una casa en esta habitación Algo de esta rosa, me voy a recopar Con ese movimiento, el momento es solo uno Báilas en el cubo, me tanto sumo Que va a ser más ganas y yo te consumo Yo te amo, salgo, me diga que no te puedo amar Nunca no pienso la duda Con tu pensamiento, por lo que acabo de pasar No te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero No te quiero Un buen reito, pero el trabajo es el track Un buen reito ahí Porque a veces uno se vuelve directamente con una y dice Bebé, fuma conmigo Vamos a hacerlo para las 5 de la mañana Bebé, pase conmigo, lo que te da la gana Pero no te ilusiones porque solo somos panas Y eso lo quieres estar contigo Pumar contigo, bregar contigo Y chingar contigo No tengo ilusiones porque solo somos panas Y eso lo somos panas Y eso lo quieres estar contigo Pumar contigo Pumar contigo y chingar contigo No te quiero, no te quiero Y eso lo somos panas Y eso lo quieres estar contigo Oye, hoy voy a darte juego Vamos a verte marihuana Y cuéntale conmigo A la tuya y a la tequila La vida solo dura, eso es lo que te da la gana Vamos a hacer un disparate Esta noche muerto a la cama Me gustan los perros conmigo Te mandan tramas Cuando me suben la jota Vas a irme a los mamas Mi mamá eres mi puta Tú eres una cualquiera Y nadie con la boca Con la pieza en la canchera Le gusta la figura Conmigo la jodera Todo un santo peca Y la tuya es la tuya Que eres como si tú estás chingando Ese lo que yo quiera Me gusta que tu me calo Por eso es que tú brindas Te gusta el video Conmigo en el que te yo corteo Y de que te lo pone como haces como veneo Como haces chingeros Soy un chulo, con ceteo Y el día se pega y me dejó Y yo me la tengo olorado Me llevo en tío Quiero contigo Un lugar no te quiero Y si te digo Oye Lo que cago es lo que es ¿Vale? Comentale contigo Comentale contigo Comentale contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!